El colombiano J Balvin confesó estarse recuperando de COVID-19 en un mensaje grabado por el cantante desde su casa en Medellín tras ser ganador en la entrega de Premios Juventud 2020. El artista contó su experiencia con la enfermedad, de la cual se mantiene en recuperación por lo que aprovechó su experiencia para mandar un mensaje a los jóvenes con respecto al coronavirus. El COVID-19 es algo que piensa uno que es un chiste, porque obviamente hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que posiblemente tengan peso o no tengan peso, pero lo que realmente existe es el virus. Más allá de cualquier otra cosa, el virus es real. A mí, la verdad, sí, siento que casi que me mata.